Muchos llegamos a esta tierra para buscar una oportunidad para salir adelante. Otros venimos a buscar paz y tranquilidad para nuestras familias. Algunos llegamos con la ilusión de construir un mejor futuro, o simplemente con ganas de vivir en un paraíso. Todos encontramos un lugar que nos dio una bienvenida y que nos hizo sentir en casa. Pero hoy, las malas decisiones y la irresponsabilidad de quienes gobiernan tienen nuestro hogar inseguro, sucio y de cabeza. Vamos a defender nuestra casa. El primer paso es elegir bien. Por eso, este 2 de junio, sal a votar. Pero no por los de siempre. Vota por tu familia. Vota por Movimiento Ciudadano. Vota por los candidatos a diputados de Movimiento Ciudadano. Este 2 de junio, vota Movimiento Ciudadano.